¿Me puedo pasar acá si lo seguimos a la invitada? Recibimos a la invitada del día, que es Miriam Bregman. Tu próxima nota tiene que ser sin alquillerismo, ¿están dispuestos a escuchar algo o no? Así que, ponete a laburar. ¿Empiezo desalojando a alguien? ¿No está bien esto? No le hicimos una pregunta y ya logramos que Miriam desaloje a alguien. Nunca visto. Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Con el stream te llevas bien? No sé, en un rato te digo. Ya has estado en alguna stream ya. Sí, sí, sí. No sé si muchos, pero en algunos estados estos horarios a veces son complicados. Yo soy abogada además, así que es horario de tribunales, horario de congreso, pero bueno, hicimos un esfuerzo hoy para estar. Impresionante. Bueno, hay muchas cosas para hablar, hay mucha coyuntura. ¿Estás bien, Huaco? Demasiada coyuntura, ¿no? Sí, demasiado. Demasiado. Temas ineludibles, como por ejemplo la denuncia de Alberto, ¿no? Contra Alberto, por lo menos de Fabiola Yáñez. Sí. Vos recién dijiste que sos abogada. Sí. Hay un debate acá obviamente que se da mucho, que es esto muy contundente, ¿no? Las imágenes, los chats, es como todo pareciera ser muy fuerte. Pero bueno, Alberto dice, yo tengo mi defensa en la justicia, esto de yo no tengo que probar mi inocencia, sino que tengo que probar mi culpabilidad. Bueno, ¿vos cómo estás viendo todo eso? La denuncia en sí, la parte mediática y la parte, bueno, legal, ¿no? La que corresponde analizar. Sí, sí. Engancho con lo que decíamos antes. Por ahí en algún momento también deberíamos analizar este tema por fuera de la coyuntura, ¿no? ¿Cómo llegan este tipo de dirigentes a ser presidentes? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo descubre ahora quién es Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández solo es esta denuncia? ¿O es un tipo de personaje de los que vienen gobernando hace mucho tiempo con determinadas características? Me parece que también habría que analizarlo un poco por fuera. Pero yendo a lo que vos decías, mirá, es un tema que creo que golpea como en la línea de flotación de lo que ha sido la última etapa de Unión por la Patria, Frente de Todos, los distintos nombres que ha ido adquiriendo. E incluso los cambios de nombre tienen que ver con que necesitan siempre olvidar el gobierno anterior y volver a ser otro. Han cambiado de nombre tres veces en el último tiempo. Y creo que pega la línea de flotación, como te decía, porque es un gobierno que hizo del discurso feminista mucha utilización. Un gobierno que llegó diciendo no solo que iban a llenar la heladera, que volvía el asadito, volvimos mejores, sino también volvimos mujeres. Hacían el chiste de cantarle a Alberta, presidenta, creó el Ministerio de Mujeres. Y a quienes criticábamos esa utilización, institucionalización, era Callate Trosca. Callate Trosco, estamos gobernando, era Hitler, todo el mundo se olvida. Estaban gobernando, sí, estaban gobernando. Estaba gobernando Alberto Fernández en una fórmula que llegó con Cristina Fernández de Kirchner. No es que llegó solito, abandonadito ahí el señor, sino que lo resucitaron, le tiraron agua bendita y lo pusieron en el máximo cargo de poder a un personaje que venía siendo cuestionado incluso por ellos mismos, por todo lo que había sido su última etapa. Le decían cómplice de las corporaciones, cómplice de los medios hegemónicos. Y de golpe lo toca la varita mágica, llega ahí. Pero de golpe no, no era justamente parte del argumento ese, para simplificarlo, Alberto puede hacer que Cristina o que el kirchnerismo se lleve mejor justamente con las corporaciones. Claro, claro, sí, exactamente, exactamente. Lo usan como un argumento a su favor, incluso su pasado. Y me acuerdo, porque con Nicolás del Caño lo discutimos mucho en el Congreso Nacional, y me parece que es un ejemplo de lo que fue ese gobierno, a la par de crear el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es el ministerio, perdón, al que le asignan el menor presupuesto de todos. Y ahí tenés la utilización. Porque un ministerio que viene a responder una demanda social muy fuerte contra la violencia de género, es puesto en un lugar, se hicieron actos de inauguración, se hacían todo el tiempo eventos para festejar que se consagraba el derecho al aborto, algo que conquistamos después de muchos años de lucha, el gobierno se apropiaba de eso, pero a la par se le asignaba el menor presupuesto de todos. Entonces, me parece que ese shock que estamos viviendo en estos días tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que fue muy central en el discurso de gobierno. ¿Para vos hubo solamente utilización política o rescatás algo de lo que fue la política de género del gobierno anterior? Yo creo que hubo una respuesta, obviamente, a un movimiento muy fuerte que tuvimos en las calles y a medida que se logró sacar de las calles a ese movimiento, se fue perdiendo esa política. Es decir, que la política la veo como respuesta, no la veo realmente, no la veo como acción. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner misma había sido una gran opositora al derecho al aborto. Lo veo como reacción, no como una acción positiva, decidida a favor de las mujeres. Y lo digo realmente... Le dieron el ministerio para desmovilizarlo. Fue a la par de conseguir una desmovilización que terminó resultando en un balance muy extendido en esa fuerza política que dice que si el gobierno fue tan malo es porque se le dio demasiado aire a las mujeres, es demasiado aire al progresismo. Y de hecho, quienes son hoy los más rimbombantes voceros de esa fuerza política, los que más horas de streaming y de TV tienen, fíjense que todos tienen una cruz gigante acá, todos tienen... Digo, cada cual puede tener religión que quiera, yo no lo cuestiono. Es verdad que está de moda pegarle al progresismo. El problema del peronismo fue que se pegó demasiado, que se dejó conducir por el ala progresista. Exacto, por las mujeres, por el ala progresista. Y como digo, esas cruces no se las ponían en aquel momento, se las ponen ahora. Entonces, toda una señal política de decir, si no fue mal, no fue, porque no nos animamos a expropiar Vicentín, no nos animamos a garantizar la soberanía alimentaria, no nos animamos contra los fugadores de la deuda, sino que le reconocimos a todos los fondos buitres su deuda, no nos animamos contra el FMI, fue culpa de las mujeres y el progresismo. Si salimos un poco de la coyuntura de este caso, que tiene muchos elementos coyunturales, yo no me quiero olvidar de ninguno, la denuncia que hace Fabiola Yanni es de una seriedad, es gravísimo. Y vos me decías, Alberto Fernández dice, tiene su derecho de defensa. Y yo también pienso, ese derecho de defensa se va a ejercer en Comodoro Pico, en Ercolini, o se van a empezar a cruzar las peleas típicas, o se van a borrar celulares, como se borró el celular de... De Milman. De Milman. Bueno, lo de Milman, ya perdonen, yo me lo cruzo por el Congreso y no lo puedo creer. Que ese señor esté sentado ahí, que no dé explicaciones en la justicia, que se borre el celular, que era la clave en la denuncia del atentado de Cristina Kirchner. Bueno, esas cosas pasan en Comodoro Pico, no solamente ahora. Yo he tenido casos como el asesinato del genocida Febrez en su celda de lujo, que le garantizaban para que no hable en el juicio de lesa humanidad que le estábamos llevando adelante. Murió por ingesta de cianuro. ¿Dónde está la causa? ¿Ustedes se enteraron que haya algún juicio que investigue eso? No. Y además, ¿saben qué pasó con la computadora? En el tiempo que estaba en custodia, la federal se les borró. Ah, se borra seguido el tema de... Es como... Un problema sistemático de borrado. Sí, sí. Se borran celulares, computadoras. Se borran celulares y computadoras. Apenas pasó el atentado de Cristina Kirchner, le dije a todas las personas con las que hablaba, che, cuida de los celulares. Bueno, no es que soy adivina y sabía que se iba a borrar. Es que sé que a la federal le pasan estas cosas, ¿viste? Tienen una mala suerte terrible. Entonces, ahora Fabiola Yañez dice que perdió el celular. Ya me estoy perdiendo un poco en el enredo. Pero también hay una discusión sobre cómo investiga la justicia argentina, si ese es el fuero en el que debe estar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de una justicia patriarcal, que tiende a no escuchar a las mujeres, que esto aparece en el marco de otra denuncia. Yo no sé cómo puede aparecer imágenes que ella tendría que haber decidido si esto aparecía o no aparecía. Bueno, hay mucho turbio alrededor de esto. Yo no lo niego, pero la clave es que esto tiene que investigarse. Tenemos que saber qué es lo que pasó porque es gravísimo. Y como digo, el shock que produce es porque fue un gobierno y un personaje político como Alberto Fernández que a él le gustaba cuando le grateaban a Alberta Presidenta. Bueno, responde ahora por esa expectativa que creaste. Yo tengo una pregunta en cuanto a lo discursivo. No sé si viste la polémica, no sé si tal vez es algo más de redes, pero igual la tomó el presidente, así que creo que trascendió un poco. Viste que Julia Mengolini habló un poco sobre el tema de la denuncia y eso y tomó en algún punto uno de los lemas, si se quiere, del feminismo, ese de hermana yo te creo. Hizo como alguna relativización. Sí, una relativización. Yo creo que tal vez porque es abogada, dijo, bueno, obviamente, hermana yo te creo quiere decir yo te escucho, pero tampoco es que todo lo que decís es automáticamente verdad. Y creo que del feminismo también la criticaron, no por el argumento en sí, sino el momento y tal vez que lo expresó de una forma tal vez incorrecta porque en algún punto le diste munición a la derecha para que vaya contra uno de nuestros lemas. De hecho, el presidente Milay al toque ya salió a decir, ah, vieron que era mentira, el hermano yo te creo. Y después lo dijo en un discurso. ¿Vos qué ves de esa polémica? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué se acaso expresó mal? Primero que no... Habría un debate interesante. Habría un debate interesante. Ahora, no existe el feminismo, existen los feminismos. Los feminismos, donde hay distintas posturas en el feminismo, sobre qué hacer, cómo actuar. Yo te puedo dar mi visión de qué interpreto de eso o qué entiendo que sería la expresión correcta de la hermana yo te creo. La hermana yo te creo entiendo, o por lo menos yo tiendo a explicarlo así, que no es una expresión que yo use, pero ¿cómo la entiendo? Como una reacción contra una justicia patriarcal, históricamente patriarcal, patriarcal hasta los juicios de lesa humanidad. Yo siempre cuento que el testimonio de Jorge Julio López, testigo desaparecido, el que fue una de sus abogadas, sirvió para condenar a Echecolás por torturas, pero no por violación. Ahí mandaron a investigar aparte. Bueno, te podría poner un montón de ejemplos y todo lo que ha costado incluso en las causas de lesa humanidad que la violencia de género sea condenada. Una justicia claramente patriarcal de un sistema capitalista del cual el patriarcado está indisolublemente ligado. Entonces, yo entiendo que es eso, es la respuesta. El otro día estuve con una mujer que me decía, mi marido me dio cinco puñaladas, tuve que llegar a la Corte Suprema para que esto se escuche. Había hecho, creo que me dijo, 20 denuncias previamente. Bueno, eso es la reacción del yo te creo. Pero terminemos con esa justicia que no escucha a las mujeres, que no le cree, que siempre ve intereses oscuros detrás de lo que las mujeres dicen, que durante años lo puso en un tema de violencia doméstica como si fuese un problema intrafamiliar y no un problema social profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por un lado. Eso niega el derecho de defensa, ¿no? No niega el derecho de defensa. Por eso nosotros decíamos, la explicación parecía bastante lógica, tal vez desde el punto de vista político no la expresó con buen timing o no la frasió bien. Es que políticamente hay que ser honesto siempre, honesta siempre. Como yo siempre pensé lo mismo, no tengo nada que cambiar y como nunca apoyé a Alberto Fernández, no tengo ningún interés particular sobre él que creo que se puede haber entendido, bueno, según en qué momento critican o no critican. Yo critiqué en aquel momento cuando no le daban presupuesto al Ministerio de Mujeres para los programas Acompañar, que precisamente le permiten a las mujeres de menores recursos poder salir de la situación de violencia, porque no todas tenemos la misma capacidad. O cuando el gobernador Kicillof, con su ministro de Seguridad, Berni, desanojan Garnica en plena pandemia, y quienes tuvimos la oportunidad de hablar con esas mujeres, muchas eran víctimas de violencia de género, y la pandemia, el contexto de encierro, lo que había hecho era profundizar ese problema y que vos te tuvieses que ir de tu hogar, incluso a un terreno, a tomar un terreno que no te quedaba otra, y las desalojaron para hacer una cancha de golf. ¿A vos te parece muy progresista eso? ¿A vos te parece una respuesta a la violencia de género? Mira, yo puedo discutirlo de todos lados esto, de todos lados, pero creo que hay que ubicar las situaciones donde están. ¿Hay una justicia patriarcal que tiende a utilizar las denuncias de las mujeres o a ignorarlas? Sí, lo estoy viendo también en este caso. No sé quién está marcando los tiempos políticos acá, pero pongo el foco en eso. ¿Se tiene que garantizar el derecho de defensa? Te doy otro ejemplo, vuelvo a la causa de lesa humanidad. A los genocidas se les garantiza el derecho de defensa. El Estado le paga defensores, la mayoría tienen defensores oficiales, que salen bastante caritos, que cobran como un docente los defensores oficiales de este país y se les garantiza derecho de defensa. Ahora, nosotros pedimos a la par una mirada particular sobre esos juicios, porque no son delitos comunes, son delitos que ofenden a toda la humanidad, son delitos que se siguen cometiendo al día de hoy. Entonces, hay como circunstancias donde a pesar de ser una justicia que es parte de este sistema, uno dice, bueno, tenemos que pelear porque determinadas condiciones de desigualdad manifiesta entre un genocida que durante años le garantizaron la impunidad, que puede seguir ocultando el destino de los nietos apropiados, que están apropiados hoy, el delito se sigue cometiendo hoy, que tiene los mecanismos de coacción para que ese pacto de impunidad siga sin romperse después de tantos años, etcétera, etcétera. No está en igualdad de condiciones de una víctima que se sienta va a declarar. Las mujeres tampoco. Entonces, creo que hay que analizar los distintos elementos. Es complejo, es complejo. El que quiera de esto hacer frases, recortes, que lo hagan, pero la verdad que es un tema muy complejo y lo que a mí me interesa es terminar con la violencia de género y por eso me parece que la conclusión más importante es que las mujeres tenemos que volver a retomar las calles, organizarnos en forma independiente, independiente de los distintos gobiernos más allá de la utilización que hagan y que este gobierno niega la violencia de género. Entonces, Javier Milei no puede hablar. Si hay alguien que no puede hablar es Javier Milei. Yo estuve en dos debates presidenciales con él más uno de candidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires. En los tres me negó la violencia machista, en los tres me negó el machismo, en los tres me negó el patriarcado, me negó hasta la brecha de género, que es un problema estadístico. Entonces, que este gobierno... Claro, ya ahí estamos hablando de estadística. ¿Viste, Javier? El contador sos vos, el economista. No, yo no sé si es contador o economista. Economista me parece. El economista sos vos. Entonces, ya me parece que este gobierno se meta en ese debate... ¿Ves que hay una utilización política del gobierno de Milei respecto a la causa de Fabiola? Sí, totalmente. Totalmente un gobierno que nunca le importó, que como te digo, hasta en los debates presidenciales negaba la brecha de género, negaba el patriarcado, negaba los femicidios. Son tres debates que tuve con Milei, no es que una pregunta que no me supo responder. Se lo pregunté tres veces. En el debate que se hizo en TN de candidatos de diputados de la ciudad en el 2021, donde fuimos elegidos diputados nacionales, y en los dos debates presidenciales. Fui la única que habló de eso, fui la única. El resto de los candidatos jamás le importó esto. Viste que ahora hay un montón de gente preocupada. Según qué quiere hacer con Alberto Fernández y con el albertismo, hay un montón de gente preocupada por esto. Bueno, te cuento. En los tres debates, a nadie le importó esto. Y me parece que era un gran momento, porque son momentos donde, no sé, los debates presidenciales tuvieron un rating, una cantidad de personas mirándolo, muy importante. Era bueno meter este tema, ¿no? Porque hay violencia de género, porque en la Argentina hay una muerta cada 29 horas. Es una cifra altísima. Altísima. Entonces, más que mostrarme videos de con quién se acuesta o no se acuesta el presidente o expresidente, a mí me interesa que discutamos eso. Te quiero hacer una pregunta ahora sobre este tema y después nos metemos un poquito más en... Porque ahí están llegando que te pregunten muchas cosas. Acá nosotros, con esto, estamos hablando mucho del relato que está construyendo el gobierno. Digo, todos los gobiernos tuvieron su relato, el kirchnerismo tuvo el suyo. Uf. Macri le duró poco, pero intentó el suyo y le salió mal. Y ahora mi ley, pareciera que con todo esto ir en contra de los feminismos, del progresismo, de género y el económico también, pero sobre todo esta batalla cultural, por lo menos yo creo que lamentablemente la está ganando. En este momento está ganando por goleada y casos como los de Alberto, los videos de Tamara y demás, mismo Mengolini, cada vez que puede se suma a hacer la diferencia entre ellos pueden violentar con el pano nuevo verde y después los locos somos nosotros. Bueno, todo este discurso que está claramente armado y marcado y yo creo que en este momento lo está ganando. ¿Vos pensás igual? No. ¿No? Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Por qué pensás que no? Si querés que sea polémica, no. No, pero ¿por qué pensás que no? Yo la verdad creo que está calando más hondo ese discurso que el que capaz estamos discutiendo acá. Y, ¿cómo se da vuelta? Digo, ¿cómo se le combate? ¿Cómo se da vuelta a esta tortilla? Digo, ¿cómo haces? Creo que al revés, que empezó como a romperse, a desgajarse el relato. El gobierno actual gana con un fuerte relato contra los derechos de las mujeres, contra todo aquello que el gobierno Alberto Fernández usurpó, utilizó y que la gente se daba cuenta que había un doble relato. Se dieron cuenta que no había vuelto el asadito. Entonces, el gobierno, y creo que es uno de los grandes motivos por los que gana Javier Milen, porque dice, bueno, basta la casta, nos gobernaron todos esto, el candidato el que enfrentaba era el ministro de Economía del gobierno de Alberto, decía que esta gente nos va a sacar del pozo. Bueno, gana construyendo un discurso muy violento, atacando todo eso de un gobierno que se había tratado de identificar con esos valores progresistas, más allá que la realidad, vos veías pobreza, la realidad, vos veías que no llegabas a fin de mes, que la inflación te comía el salario, había mucho relato sobre todo esto. Javier Milen gana con eso. Pero creo que en algunos puntos, todavía es un gobierno relativamente nuevo, pensemos que estamos hablando de ocho meses de gobierno. Pero profundiza esa relatora. Claro, creo que lo de Alberto Fernández por supuesto lo trata de utilizar y por eso no hay que permitir que lo utilice, ninguno de ellos puede hablar de esto. ayer en el día de las niñeces, de la infancia, como quiera llamar, del niño y la niña, ponéle el nombre que quiere, hacen un video marcial, realmente militar, con la voz de un señor que le comunica a los niños y niñas que es su día. No sé, están en otra. Ojo, ojo que se están bebiendo su propia medicina. Ojo que tanto relato les empieza a hacer perder, ver una realidad que se deteriora día a día. Mirá que vos también podés beber de la propia medicina que intentás vender contra el otro. ¿Y sabés dónde más lo noté? Con el tema de la visita a esa isa. Para mí estaban convencidos y convencidas que iban a ser héroes de la patria. Que iba a salir Villarruel a bancarlos y decir ahí están mis pollos hace años que los vengo entrenando para esto. Para eso los puse. Iba a salir la sociedad rural a decirle a este de Entre Ríos, Benedicto, muy bien, nosotros sacamos una solicitada pidiendo el golpe de Estado y volvemos a estar con usted, señor, que defienda a nuestros héroes que nos sacaron el terrorismo apátrida que nos amenazaba. Que Javier Milei le iba a hacer un spot como hizo el 24 de marzo. No hace tanto, hace muy poquito. Con el Tata Joffre y toda esa gente diciendo muy bien. ¿Por qué no pasó? Si era lo esperable. ¿Por qué al día de hoy, no sé cuánto va, va como un mella de este conflicto, sigue dando vueltas, se tuvo que meter hasta la iglesia? La iglesia que permite que Von Bernig siga siendo sacerdote. Ahora se dio cuenta que este Olivera Rabazzi no puede ir a... ¿Cómo? ¿De golpe se dan cuenta todos de todo esto? O sea, para vos le salió mal eso. Le salió pésima. Le salió pésima. Porque es lo mismo cuando Macri empezó con el curro de los derechos humanos, ¿se acuerdan? Otro relato para no saltearnos a Macri porque dediquémosle una parte al ingeniero. Cada uno tiene su relato y que forma la identidad del gobierno en definitiva. Exacto, porque como no te pueden ofrecer otra cosa, no te pueden ofrecer buenos salarios, no te pueden ofrecer que te compres una casa, ahora ya ni una motito, entonces te ofrecen relatos. Sí, si querés vamos a eso, porque tanto relato y tan poca realidad. Pero el relato pasa a ser como el lugar central donde unos se oponen a otros y a todos les conviene esa batalla. Te llevan a esa discusión. Yo lo vi en la campaña electoral, viste, vos desde la izquierda planteando los problemas reales que veíamos, que recorríamos con Nicolás del Caño del País, veíamos lo que pasaba, veíamos Jujuy con Alejandro Vilca, veíamos que se venía el Rigi, no, era muy difícil darse cuenta porque ya lo estaba haciendo Gerardo Morales en comunidad con el peronismo en Jujuy y vos decías, ¿y por qué no se habla de esto? Y bueno, porque el terreno cómodo de relato contra relato le sirve a los dos que van a seguir cumpliendo el programa del Fondo Monetario, por ende, no va a dejar un peso, mucho menos un dólar en nuestro país para salarios, para jubilaciones. Pero me parece que cuando Macri intenta con el curro de los derechos humanos dar esa batalla cultural, la propia Corte Suprema se lo cree y saca el fallo dos por uno. No es que engañen a cualquiera, ¿eh? La Corte Suprema cree que llegó el momento de cambiar su propia jurisprudencia y decir, bueno, se terminó. Dos por uno todo el mundo a la casa y le erraron. Y yo creo que ahora le volvieron a pifiar, le volvieron a errar de nuevo con esto. Perdón, tengo una pregunta técnica, porque parte de los diputados encuadraron la visita como visita humanitaria porque lo que decían es son detenidos que por su edad deberían tener el beneficio de la prisión domiciliaria y no se les está... Argumentos post-mortem, después de que saltó el escándalo dijeron eso. No se les está dando este beneficio. Legalmente, técnicamente, nunca me quedó claro por qué es que a estos delitos... Es lo que decías vos antes porque son delitos que continúan, por eso es que no se les da ese beneficio. Exactamente. La verdad es que lo que pasa es lo contrario. La mayoría están libres, la mayoría está en su casa, algunos piden permiso para ir al bautismo de su nieto, otros tienen permiso para practicar deportes, otros genocidas tienen permiso para asistir a casamientos. Ahora tenemos en unos días una audiencia con Patricia Walsh, a quien represento en el caso de su padre, Rodolfo Walsh, y también en el de su hermana que próximamente vamos a ir a juicio oral, donde también uno de los genocidas de la ESMA está pidiendo nuevos beneficios. No te creas que son... Contame cuántos presos comunes conocés vos que los dejen salir a... Primero que el 90% está en domiciliaria, no está el 90% de los acusados de delitos comunes en domiciliaria, o sea, ya tienen un privilegio. Luego están en unidades muy especiales, por ejemplo, Campo de Mayo, no están en unidad penitenciaria común, tienen cancha de tenis, después de eso les permiten ir a bautismos, a gente que torturó, violó, mató, y ahora voy a lo más importante y que sigue cometiendo los delitos al día de hoy. No son ex-genocidas, no son ex-represores, al día de hoy continúan cometiendo el delito de desaparición de personas. Al día de hoy no sabemos qué pasó con el cuerpo de Rodolfo Walsh y encima el campo de deportes de la ESMA donde se supone que lo quemaron, el famoso asadito del cual hablaban los militares, se lo están por entregar a un club de fútbol para que realice ahí arriba prácticas deportivas. Es muy lindo llevar a tu pibe a jugar al fútbol ahí arriba, ¿no? Bueno, la justicia federal lo está por hacer porque también es como Doropi en eso. Pero no son detenidos comunes, presos comunes, por eso pedimos una perspectiva de lesa humanidad sobre esas causas porque ellos cada día renuevan el pacto de impunidad y no nos dicen dónde están las personas apropiadas hoy, gente de mi edad, de la edad de ustedes no creo porque son más chicos, pero continúa con la identidad cambiada y le dice a sus hijos mirá al abuelito, el abuelito tal vez es el secuestrador, es grave lo que pasa en nuestro país, no es algo del pasado, es algo del presente, la deuda externa que esos que están ahí contrajeron la estamos pagando todos, son esos dólares que Javier Milei hoy hace cualquier cosa para juntar y para mandar al FMI, vienen de ahí, entonces no estamos hablando de hechos del pasado, no estamos hablando de alguien que cometió un crimen, cumple con su condena y en determinadas condiciones vuelve a su casa, no es eso lo que estamos hablando, estamos hablando de una característica muy particular de delitos cometidos desde el Estado y que la impunidad se planeó desde el Estado porque te cuento que si los juicios se están haciendo ahora, por ejemplo, ¿por qué íbamos a ir recién ahora por el caso de Vicky Walsh que fue en el 76? Caso conocido porque Rodolfo Walsh escribe de eso la carta abierta, imaginen, bueno, los que han estudiado periodismo lo conocen mucho porque son materiales casi imprescindibles de la historia del periodismo también en nuestro país, y él empieza la carta abierta hablando del allanamiento de la casa en el Tigre, del asesinato, tiene la carta al general Rualdes, es decir, ha sido parte incluso de su propia obra antes de que lo secuestren a él, el asesinato de su hija Vicky, ¿por qué vamos a juicio ahora? porque hubo impunidad porque estuvo la autoamnistía primero, porque estuvo la obediencia de vida al punto final, estuvo el indulto de Menem, es decir, ellos pelearon por esa impunidad, no dijeron no, 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 no queremos impunidad, queremos que nos juzguen, los está juzgando ahora y a estas edades porque ellos pelearon y se garantizaron su propia impunidad. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda capitalizar estas banderas electoralmente? ¿Qué pregunta, eh? No, porque digo, porque a vos te debe pasar mucho que te dicen como van con su coherencia, está muy bien lo que dice, su manera de hacer política, cómo se mantiene. Pero voy a votar a Mace. Pero claro. No te voy a preguntar a quién votaste. No te voy a preguntar a quién votaste, te dejo que me hagas la pregunta tranquilo. Pero digo, ¿por qué le cuesta tanto? Mirá, yo creo, primero, no se puede mirar esto descontextualizado de dos cosas. Uno, una situación mundial donde en muchos lugares la derecha, con estos mecanismos que describíamos antes, ha logrado capitalizar esa bronca en esta etapa. Hay que ver cuánto dura. En esta etapa ha logrado capitalizar esa bronca contra un sistema capitalista que, si siempre garantizó la desigualdad, el patriarcado, la opresión, la explotación, desde la crisis económica del 2008, 2009, para ponerlo en punto de inflexión, la verdad es que se ha agudizado muchísimo la crisis económica y vuelven a la escena política, incluso las guerras, ¿no? Estamos viendo guerras brutales donde mirás por televisión a ver en qué momento estalla una central nuclear, es decir, volvió la guerra al centro de Europa, volvió la carrera militarista, en algunos países vuelven a pensar si vuelven a instaurar el servicio militar, es decir, se está produciendo un reordenamiento también del propio sistema en términos totalmente regresivos para las mayorías populares. Y en ese marco estos gobiernos demagógicos que hacen mucho uso de los sentidos comunes, de la bronca contra los que vienen gobernando, de la bronca contra los que se decían de izquierda o progresistas, han capitalizado en muchas partes esto. Creo que ahí hay parte de la explicación. Y la otra parte de la explicación tiene que ver más con raíces más profundas, no están alejadas de lo del genocidio y las consecuencias del genocidio en nuestro país, pero yendo a algo más concreto me parece que tiene que ver con el grado de movilización, de organización que en un determinado etapa se da a nuestra sociedad. Yo creo que la izquierda y es lógico que así ocurra, avanza y retrocede con esos movimientos sociales. Tampoco es casualidad que hoy la izquierda después de todas las peleas que dimos en el último tiempo, por ejemplo, la pelea por el derecho al aborto y por los derechos de las mujeres, de la diversidad, tenga hoy el bloque más grande que tuvo nunca que son cinco diputados de la Cámara de Diputados. Nunca tuvimos eso. Bueno, también tiene que ver eso y en las elecciones legislativas hemos tenido los mejores resultados. Yo salí diputada en el 2021 después de que hacía 20 años que la izquierda no tenía un diputado o una diputada en la ciudad de Buenos Aires. Era una ciudad que se autopercibe progre, ¿no? Porque no es una ciudad que dice de sí misma a nosotros acá. Una que está vista incluso en el resto del país como una ciudad de valores progresistas, culturales y demás y hacía 20 años que la izquierda no tenía una representación política. Creo que en las elecciones ejecutivas eso es más difícil pero me parece que el momento ahora es de pensar cómo avanzamos verdaderamente en una fuerza que transforme de raíz esta realidad que estamos viviendo. Es el momento de pensar cómo se recuperan los centros de estudiantes cómo avanzamos en la organización de los trabajadores que la están pasando muy mal y se recuperan los sindicatos. No me parece que estamos en una etapa de pensarlo en términos electorales aunque sé que está todo el mundo muy apurado y ya están todos proponiéndose como los candidatos no sólo para sí mismos sino que te van a decir que tenés que votar porque ya te dijeron antes y te van a volver a decir. Yo sé que está mucha gente ansiosa pero no creo que por ahí pase ningún cambio profundo. Me parece que hay que pensar eso. Yo lo vi muy claramente en la discusión de la universidad y ahora se volvió a tratar el tema de la universidad y pasa al Senado. Presupuesto universitario. Sí, presupuesto universitario. Qué distinto hubiese sido si todos los que se reclaman progresistas nacionales, populares se hubiesen unido a la izquierda a los centros de estudiantes y hubiésemos dado una gran pelea para que la pelea por el presupuesto universitario no dependa de los tejes y manejes de Jacobite y Lustó que la verdad son muchos a mí ya me marean y llega un momento que tengo que pedir una brújula porque no sabés para qué lado van a salir. Claro, porque en la tele los escucho él se ría, en la tele los escucho y son el sumum del progresismo. Este tipo debería estar con nosotros y después los veo levantar la mano y votan con la libertad avanza. Entonces ya la verdad no quieren votar ni que se investigue la visita a Ezeiza. La verdad, la verdad es que no podés pensar esto en términos políticos de votaciones en el Congreso. Mirá, te pongo un ejemplo muy concreto. Qué distinto hubiese sido la discusión de la discusión del presupuesto universitario que tiene que ser porque sigue vigente como digo no está garantizado el salario docente universitario si todos esos que hablan tanto por televisión y se reclaman opositores a la libertad avanza y demás nos hubiésemos unido en la calle para dar una pelea contra la verdadera conducción de la franja morada que va tirando y aflojando según cómo son otros tantos arreglos políticos que van haciendo me parece que podemos empezar a pensar algo totalmente distinto y a eso convoco yo a los pibes a las pibas para que no caigan nuevamente en esa decepción tan grande que producen cosas como la de Alberto Fernández yo no quiero que nunca más le digan a una piba que se tiene que callar la boca porque le hace juego a la derecha nunca más una pequeña digresión con el tema de izquierda derecha ¿cómo ves eso que ahora Millet y todo el movimiento libertario es como que a todo le dice zurdo comunista me imagino la izquierda real lo que yo entiendo en términos de izquierda es que los zurdos somos nosotros por lo menos dejando a mí ser zurdo la reta no es zurdo me parece que Millet es como una mezcla no es una mezcla pero sabe bien de donde viene la verdadera oposición a sus ideas me parece y que son banderas que podemos defender la izquierda en nuestro país puede defender claramente esas banderas y algunos dieron por terminada las diferencias entre derecha e izquierda no existe más Cristina Kirchner vive diciendo y después hablan de las elecciones en Francia y dicen porque la derecha la ultraderecha la izquierda ¿viste yo? ¿cómo puede ser? entonces explícame de nuevo no existe más en Argentina pero existe en el mundo bueno sí, existe la izquierda Millet sabe muy bien que su antagonismo no está en ninguna de las otras fuerzas de hecho mira, hoy lo decía en un reportaje que me hacían a la mañana el gobierno dijo que iba a acabar con la inflación que era su principal objetivo más allá que esté fracasando bochornosamente ese era su principal objetivo terminar con la inflación muy bien creo que es el único el único punto donde más o menos va bien en eso no, no lo creo ¿no? va bajando ¿crees venir al supermercado conmigo? no, bueno pero va bajando va bajando pero 9 que viene pero veníamos de 25 veníamos de 25 veníamos del 17.000 que dijo no, pará o sea, mara Miriam se está comiendo la devaluación que hizo y después te administra de a poquito es el logro al que está abrazado todo el gobierno se lo está tirando abajo está todo el gobierno ¿vos quisiste comprar asado este domingo o no? porque llovía ¿fuiste a ver el precio? no, en serio subió la carne subió la leche comprarle un postrecito un yogur a un pibe hoy es imposible Adorni dijo que suben las cosas pero más lento Adorni se dedica a hablar de paca paca entonces cuando ya te dedicas a hablar de paca paca es porque no podías hablar de la inflación pero yo iba a esto ¿a quién puso a controlar la inflación o el organismo que maneja la inflación? un funcionario de masa a la baña entonces Marco la baña que está a cargo del INDEC sí que yo lo conocí en la vez anterior que fui diputada nacional era el vocero casi del bloque de Sergio Massa y hoy es el principal encargado de la principal política del gobierno entonces no me vengas que mi ley sabe el INDEC no controla la inflación el INDEC mide la inflación el encargado de controlar la inflación es caputo en todo caso no hay secretario de comercio tan presente así la mide por eso mismo así la mide yo creo que saben identificar dónde está y espero que muchos pibes y muchas pibas les sirvan esa alerta como ha servido en otros países de si el enemigo es ese que menciona mi ley todo el tiempo bueno veamos qué piensa ese enemigo veamos por qué nos ve tan enemigos un gobierno tan neoliberal como este vos fuiste muy crítica recién del gobierno de Macri y el gobierno de Alberto también te tocó convivir en diferentes roles con esos gobiernos este de mi ley digamos son tres banderas diferentes los últimos tres gobiernos tres banderas políticas diferentes este es el más agresivo en el tratamiento con la oposición en el diálogo con la oposición o no qué pregunta no lo pensé sí conviví con distintos gobiernos con distintos relatos el neoliberalismo que se instaló en la Argentina lo fundamental en las bases fundamentales sigue sigue intacto con distintos niveles de agresividad pero el gobierno de Alberto Fernández se alineó para pagarle al fondo monetario eso Sergio Massa se enorgullecía de haber sido pero yo hablo en el diálogo con ustedes digamos con los legisladores o con los dirigentes de otras facciones este gobierno tiene un nivel de agresividad muy grande mucha gente me conoció como la zurda que mi ley decía que iba a correr entonces claro zurda vas a correr entonces que además permítame una digresión porque es muy gracioso me ponen un video en Twitter de un día que la gendarmería estaba cerrando el congreso y me avisan che mirá que está cerrando y te quedás afuera entonces yo salgo corriendo para volver a entrar corriste Miriam dice viste que corriste son increíbles son increíbles claro que corrí no ve que me quedaba afuera además está al minuto siguiente yo entrando la imagen al congreso a los gritos con no me acuerdo si con cual de mis compañeros con Alejandro Vilca no me acuerdo con cual diciendo eh está la gendarmería cerrando acá afuera pero bueno viste que corriste o sea hacen de su violencia hacen una parte fundamental de su discurso lo reivindican no es que tienen problemas eh bueno vos le metiste una piña con el gatito en el debate esa entró también esa entró se viraliza el gatito entró también si si acá está mi compañera Virginia que cuando vamos al corte del debate les voy a contar una infidencia vamos al corte del debate y che como estuvo terrible está todo el mundo hablando del gatito el gatito mimoso que le digo que cosa yo estaba hablando de los militares de los represores pero yo quería todas las cosas importantes que dije hace una hora que estoy hablando de otra cosa tengo Virginia de testigo me dice no no es tendencia todo el mundo vamos por ahí Miriam no no olvídate más apogos más gatito más gatito todo lo que dijiste no sirve así que acá está el testigo la tenemos acá presente en el estudio para que para que cuente que su diagnóstico fue mirá gatito mimoso vieron que hubo un cuarto intermedio en un momento bueno ese fue el comentario de mi compañera pero no bueno porque fue descriptivo porque él era el león y qué fue con los con el poder económico con la casta fue león o fue gatito mimoso así que ahora ya podemos empezar a hacer el balance porque yo le dije gatito mimoso del poder económico sí sí este gobierno sí este gobierno es muy 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 violento en términos discursivos pero tuvimos el troll center de Marcos Peña era bastante feroz y tuvimos durante el kirchnerismo era la izquierda nuestra y una pared o sea era cada cual tuvo su momento duro a la izquierda nunca nos ha sido fácil pero está bien que así sea nosotros no no estamos acá para ser complacientes con el poder económico para jugar para un lado o para el otro somos una fuerza anticapitalista apostamos a la lucha a la organización independiente y ser independientes siempre tiene tiene esas cosas pero creo que que hemos demostrado que no nos callamos y que vamos a seguir peleando y que en todos los terrenos donde peleamos en el terreno de los derechos humanos en el de las libertades democráticas en el de las mujeres y la diversidad podemos mostrar una coherencia a lo que decimos te hago una más que va de la mano de eso ¿pensás como Cecilia Moro que Martín Menem no trata de igual forma a las diputadas mujeres? el otro día dijo usted es un machiruro porque no la miraba o porque pensás que sí no lo vi pero no sé como que hay un trato diferenciado qué sé yo ahí adentro pasan muchas cosas pasan muchas cosas y el feminismo no es lo que más lo que más rige en general en general el feminismo no es no es lo que lo que más lo que más rige así que no sé no sé si querés después lo veo y te digo pero capaz con el con el kirchnerismo es donde tienen una relación más sobre todo electoral más amor-odio de su lado le dicen si ellos a veces militar más con nosotros como nosotros tenemos los votos ellos compartimos algunas banderas y en el balotaje pasó mucho eso que ustedes tomaron la postura de no llamar a votar por masa sino votar en blanco ¿no? ¿es algo que hoy sostenés? ¿es algo que podrías capaz arrepentirte? digo ¿cómo ves toda esa pelea que yo no sé si es política discursiva retórica pero digo son esos votos también del otro lado muchos te dicen no partieron por 12 puntos contra mi ley partieron pero es un tema también de de nuevo bebieron de su propia medicina bebieron de su propia medicina bebieron de su propia medicina armaron las listas electorales poniéndolo a Juan Grabois con el único objetivo de de retener de retener votos y que no se vayan por izquierda porque habían puesto un candidato muy de derecha muy de derecha que de nuevo le tuvieron que tirar agua bendita decir que no era más masa el que se iba con todos los traidores sino que era Sergio y que no sé qué bueno ¿no? la cámpora aceptó que sea masa a quien era buenísima la canción como era que todos los traidores se van a masa no pasa nada borramos el videito de la canción y era prepararme la boleta no era más masa eso ya había pasado con Alberto y masa que habían cuestionado a Cristina Kirchner y había pasado con Scioli que era el candidato a los fondos buitres para el 678 no, no vayamos tan atrás no no entonces lo ponen a Juan Grabois como un método de contención porque la izquierda bla, bla y la izquierda siempre los mismos bla, bla, bla perdieron 12 puntos por derecha muchacho bueno, pero bueno, pero nada pero antes pero nada grabó y dijo que se cortaba las manos antes de votar a masa en serio lo volvió a criticar dijo que no era era indigno de la investidura presidencial pero en serio a mí esas cosas me parecen ahora hablando en serio a mí me parecen graves porque hay gente muy piola muy buena que cree esas cosas y que cree que Sergio Massa es un desastre invotable y a los dos días le decís que se puede y ahora critican a Galperín pero por qué no explican por qué sus diputados votaron los beneficios para Galperín yo puedo explicar por qué la izquierda no los votó en serio en algún punto tenés que dejar de estar contándole las costillitas a la izquierda y empezar a pensar ¿no te parece que hace mucho daño todo el tiempo? hablarle a esos pibes y a esas pibas que son solidarios que de verdad se la creen que de verdad creen que está mal que los chicos se vayan a comer sin dormir o sea para vos está diferido el relato de cada uno con los hechos de cada uno ¿y por qué le votaron los beneficios a Galperín y ayer vi un recorte en Twitter contra Galperín ¿por qué? ¿por qué no decís pero yo le voté los beneficios? la ley de conocimiento era la ley de... sí, se votaron varias cosas en algunas ya había tres diputados tiene la fuerza de Juan Grabois votó todo con el gobierno de Sergio Massa en la legislatura de la ciudad todo en el gobierno nacional todo incluido los beneficios para Galperín y otras cosas por el estilo para grandes empresarios los presupuestos es lo único que se diferenciaron fue lo del fondo monetario de los tres dos porque Itay Hackman se estuvo no votó en contra y para que el acuerdo con el fondo llegue a recinto se necesitaba un dictamen Itay Hackman dejó su silla para que asuma otra diputada y pueda salir el dictamen entonces a mí me parece que está muy bien pongo a disposición mis costillas me las cuentan todos los que quieren pero tratemos de que el discurso se condiga con lo que hacemos porque si no este círculo vicioso por eso el tuiteo apenas pasó el hecho dijo yo voté a Scioli no sé si votó a Scioli pero dice que votó a Scioli votó a Scioli voté a Alberto y seguiría a Masa y seguiría votándolo ¿no te parece que es el momento de dejar de votar a esta gente? yo no le hablo a los dirigentes pero a los pibes a las pibas muchas pibas recontra feministas que pelean todos los días por los derechos de las mujeres no quiero más esas decepciones no quiero más que le digan bueno ahora callate no digas más esas cosas que decíamos antes de dinosaurio no 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 porque si no le hacemos juego a la derecha ¿no te parece que el juego a la derecha a la peor derecha se lo hizo todo ese doble discurso permanente durante años y que así ganó mi ley porque perdón mi ley es la derecha recargada porque con eso ya había ganado Macri gana Macri me dijiste que se terminaba hiciste un gobierno desastroso le votaste los beneficios a Galperin criticando a Galperin le votaste los presupuestos a Masa criticando a Masa dejaste la silla vacía para que se apruebe el acuerdo con el fondo criticando al fondo ¿no te parece que así gana la derecha? bueno yo no quiero que gane más esta derecha que está haciendo que haya un millón de pibes que se vayan a la cama sin cenar quiero que haya una fuerza que de verdad sea anticapitalista que rompa con el fondo monetario que niegue esa deuda con el fondo que es ilegal no solo es ilegítima es totalmente ilegal muchos de ellos lo decían ante las elecciones después se callan ¿cómo? ¿qué hubiese pasado si todos esos salían a la calle con la izquierda cuando se discutió el acuerdo con el fondo? ¿qué pasaba? miren que en Kenia muchos países tuvieron que volver atrás y esto no es noticia vieja es de los últimos meses porque entran en crisis los pueblos que aplican los programas del fondo ¿por qué si todos los programas del FMI todos los experimentos neoliberales terminaron mal ¿por qué este va a terminar bien y le siguen dando tiempo a mi ley? si le están dando tiempo a mi ley si el balance que hacen es que fue el progresismo el culpable de todo que fueron las mujeres que reclamaron muchos derechos el FMI no lo nombra nadie y encima ahora te la están reivindicando Victoria Villarruel ¿qué más quieren? ¿entrarnos al conde Drácula en las próximas elecciones? o sea ¿serían Scioli Alberto Massa Drácula? bueno yo creo que eso le hace mucho daño y mucho juego a la derecha entonces agarrársela con la izquierda todo el tiempo porque insiste que hay que hacer una fuerza anticapitalista porque insiste que hay que hacer una fuerza que tenga coherencia entre los hechos y los dichos y porque insiste en que la clave está en la organización que nos dotemos para pelear contra eso ¿cómo recuperemos los sindicatos? ¿dónde está la CGT? ¿cómo puede ser que se votó la ley base estaban en Ginebra? Ginebra debe ser divino como dice Carrió el verano europeo es divino como él decía Carrió debe ser hermoso pero estaban votando la ley base en Argentina hermano y vos te fuiste a Ginebra ni para la foto te quedaste y los que se quedaron marcharon un ratito y se fueron entonces me parece que acá está buenísimo estar tirando la pelota a todos lados después te ponen un monstruo y te dicen votalo o no votalo yo quiero nunca más tener esa disyuntiva quiero que haya una fuerza transformadora social de lucha en las calles que nos permita empezar a pelear por lo que verdaderamente merecemos que no son jubilaciones de hambre no son salarios de hambre la gente no llega a fin de media en serio en el interior de la provincia de Buenos Aires están viniendo factura a 200 mil pesos de luz y de gas un empleado municipal gana 300 350 decime cómo hace y vos vas con el relato de Paca Paca no sé cuáles son los últimos días ojo que este gobierno también se la va a poner a la pera y si no se la puso todavía es porque desde los grandes sindicatos las centrales sindicales le están garantizando que no vuele una mosca pero no culpemos a la sociedad miremos para arriba por qué no vuele una mosca cuando tuvimos todo para salir a pelear y la izquierda salió y nos fajaron y encima les pegan bueno sí pero si somos muchos no te pegan el 24 de marzo no nos pegaron el 8 de marzo no nos pegaron para vos debería haber más gente en la calle y claro y cómo vamos a cambiar esto si no cómo se instaló la discusión del presupuesto universitario por los grandes discursos de Lustó que es como el juego eso no digas ni blanco ni negro no se sabe de qué hablan porque un día dicen una cosa otro día dicen otra y otro dicen todo lo contrario o se instaló porque salimos miles a la calle y cuando hubo una convocatoria clara la gente salió es obvio y el gobierno tuvo que recurrir y el gobierno tuvo que empezar a dar vuelta y cómo vamos a garantizar que haya una jubilación que alcance para todos los jubilados y jubiladas y el principal recorte que está haciendo el gobierno para pagarle al fondo es ese no sé a mí me parece que no no es tan difícil ¿viste? la discusión ahora es más fácil siempre estar buscando a quién le tiro la responsabilidad a quién pienso y en el medio que es lo que más me preocupa ya te van adelantando cuáles van a ser los próximos monstruos bueno, paren paren no se apuren tanto con las elecciones porque no pensamos un poquito primero qué es lo que pasó para atrás y cómo no lo volvemos a repetir me parece a mí que hay una discusión muy interesante que todo lo terrible del caso Alberto Fernández nos tiene que servir para pensar eso che, ¿qué pensabas? ¿que iba a ser Eche Guevara? que se iba a enfrentar al fondo monetario si la clave que de la discusión volvamos de nuevo a 2019 sacaban solicitadas todo el sector progresista del frente de todos contra el fondo monetario ¿qué pensabas? que Alberto lo iba a enfrentar así te decían la Cristina no, se mataron al segundo día no estuvo Cristina nadie lo frenó entonces de nuevo vamos a volver a repetir esa historia miren que si pasamos muy rápido el relato se puede volver a repetir la historia pero esto no lo paga los dirigentes no lo paga la izquierda porque saca más o menos un diputado yo voy a seguir militando igual de hecho ahora no soy diputada y milito igual que antes no se me cae nada no me pasa nada quédense tranquilos que no se necesita ninguna silla para militar todos los días por los derechos de los trabajadores de las trabajadoras de los jubilados no se necesita nada solo ganas de pelear y un fuerte compromiso militante pero lo paga el pueblo las consecuencias de los errores de la dirigencia de la dirigencia se paga con salarios de hambre se paga con jubilaciones de hambre se paga con un femicidio que a 29 horas no sé a mí me parece que es grave y esta pasividad en la que están yo los escucho cacarear a todos en el congreso después viste salí a la calle y no huele una mosca y cómo puede ser de qué sirve que cada vez que hay un acto estén todos los dirigentes diciendo nosotros acá manejamos todos los grandes sindicatos decime qué sindicatos maneja mi ley yo te podría nombrar uno o dos no mucho más gente afina mi ley y por qué el resto no se mueve dónde está la dirigencia sindical van a aparecer para pelear cargo en las listas electorales ahí los ve a todos viste bueno larga interesante charla con Miriam muchas gracias por haber venido Miriam me dijiste que hablo mucho no nosotros hacemos una pausa nos acomodamos y ya venimos para el cierre gracias